Hola a todos, Ana Isabel Llamas Arroyo, de la Comisión Institucional de Mujeres, y Misillani, también está con nosotros Karin García Sánchez, mediador de esta tarde de la Comisión Institucional de Mujeres, en la salud de Cártara, coordinadora y espetal del sectorial de Mujeres, creo que en el distrito de Emiliano Zapata, y licenciada Aguilar Aguilar, por la palabra de la Comisión Institucional de Mujeres. Gracias, señor presidente. Una recomendación y espero que les vaya bien. Sabemos que viven tiempos bonitos y hermosos, y que esto se acumule todo el año. Bueno, el Partido del Trabajo aplaude la medida tomada por el de Manuel López Obrador para combatir los robos que suben pérdidas. Indudablemente, funcionarios de esta pared estatal deben estar inscribidos en el huachicoleo, toda vez que esta extracción legal de inmensas cantidades de gasolina no pueden ser nada más a la libre. Ese costo y precio de ese dinero que se jugaba, que representa un ahorro para el gobierno mexicano, se debe de utilizar para cumplir promesas de campaña. André Manuel, sabemos que le va a cumplir al pueblo de México. No va a ceder a presiones ajenas de poderes fácticos que pudieran estar siendo afectados estos intereses, a lo que se suma el inicio de la construcción y reparación de refinerías. En cerrar productos creemos que es una importante opción, toda vez que va a evitar o evitó de pronto que se esté robando ese producto, si tanto falta de hacer relación. En el ámbito local, el Partido del Trabajo se une a la celebración del asiento y cuarto aniversario de la promulgación de la ley agraria de 1915. Instrumento legal que dio seguridad jurídica a la propiedad de los núcleos agrarios. Este tipo de propiedades en el campo ha servido para alimentar a la mayoría de los mexicanos. Los campesinos mexicanos siguen apoyando la función primordial en la cadena alimenticia. Sabemos que el campo debe ser tratado, debe ser apoyado, porque el campo es primero. Abastece a las ciudades, siempre ha sido así. El campo ha abastecido a las grandes ciudades y a las grandes capitales. En el corto de Veracruz se celebró a la estatua de Vincenzo Cagranza, donde estuvo el compañero gobernador, Eduardo García Jiménez, donde hizo un compromiso con los campesinos que nos iba a apoyar, que iba a estar atentos para ese crecimiento de ese sector que ha sido tan dañado por el bien en todos estos años pasados. En el tema del campo, la CEDARPA es un brazo ejecutor para apoyar al campo, donde el gobierno del Estado va a descansar y poder cumplirle a los veracruzanos, a esos campesinos veracruzanos tan asimados. Por último, se sabe que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas se ha convertido en un elefante blanco. Esta Comisión ha registrado 77 agresiones por los comunicadores en lo que va del año 30 amenazas, 15 hostigamientos, 13 robos, 10 intimidaciones por gozos, 6 agresiones físicas, una lesión y una privación ilegal de la libertad. Así lo reveló la Presidenta Ana Laura Pérez. Además, es importante recalcar que los medios de comunicación y periodistas aún carecen de la seguridad apropiada para desarrollar su trabajo. Igualmente, no se han esclarecido hechos delictivos realizados contra ellos, mucho menos existe una rendición de cuenta avalada por el miremio periodista. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todos los jueces ya fueron dados y que fueron del Estado. Creo que el PT tenía derecho a que tomaron en cuenta los nuevos de los puestos importantes del gabinete del señor gobernador. Sin embargo, creo que el PT no fue tomado en cuenta ni ha sido tomada cuenta hasta este momento, supuestamente por ahí dicen del gobierno que el peste solamente fue navegado en el ingreso, porque no representó ni dio nada de votos para que no pasara, a otras personas que nos veían hasta ahora, se les olvidó que allá en los zapas ganó el peste con una marca, eso es lo que no se cuenta de eso. Yo estoy contento de que la decisión de uno después se reciba a nadar y yo creo que traemos plática con el gobierno, hay pendientes que sabemos que entre enero y febrero se tiene que resolver, pero yo no le haría caso a compañeros en comentarios que digan que no aportamos votos, el partido de trabajo aportó más de 135 mil votos para remaner y alrededor de 100 mil para el futuro, no, no creo que sea por ahí, el peste está en diálogo permanente con el gobierno y sabemos que no va a cumplir, un trago es hombre de palabra y es un imprimir intencionado, simplemente que tienen que recortar sus fuerzas, tienen que incluir a varias personalidades que aportaron también. Gracias. 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 Gracias.